¿Qué quiere decir esto? Que como hemos visto también en otros países, estamos esperando que pudiera volver a haber una curva endémica de la enfermedad en la República Dominicana. Por el momento no hemos identificado lo que es una variante nueva, pero de todas maneras el virus está presente. Y como dice el señor ministro, nosotros mantenemos el respeto a esta enfermedad, sobre todo cuando nosotros nos referimos a los grupos de riesgo que son prácticamente iguales a los de la influenza. Aquí vemos la distribución, vemos que actualmente donde tenemos una excedencia...